hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de álgebra lineal continuo con el tema 4 espacios vectoriales y bueno pues para este vídeo les voy a pedir que tomen nota de este ejemplo este ejercicio que dice así considere b y nos da en este caso los vectores de b una base ortogonal de r4 determina el vector de coordenadas de v igual a 3,6 como menos 3,6 en la base b ok esto es algo parecido a lo que ya hicimos o lo que les mostré anteriormente entonces les pido que pausen el vídeo y traten de resolverlo una vez que lo hayan resuelto bueno pues vamos a continuar ahora tenemos ya una base y nos dice que la base es ortogonal nos dice que es ortogonal más no nos dice que es ortonormal si nos está diciendo que son perpendiculares unos con otros pero no nos está diciendo que sean en este caso este de magnitud 1 entonces lo que tenemos que hacer es verificar la magnitud y si no tienen magnitud 1 bueno pues tendremos que normalizarlos para obtener la magnitud entonces voy a iniciar no sé aquí este voy a ponerle nombres este sería b1 este sería b2 este sería b3 el vector b3 estamos hablando de un espacio vectorial de cuarta dimensión r4 y voy a comenzar con b1 el vector b1 si que está dado por 1,1,0,1 y vamos a calcular su magnitud primero entonces la magnitud de b1 va a ser igual raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 1 ahora calculamos todo lo que es 1 o menos 1 al cuadrado es igual a 1 tengo aquí un 0 al cuadrado que es igual a 0 entonces tengo 1 más 1 más 1 nos queda igual a raíz cuadrada de 3 como raíz cuadrada de 3 es diferente de 1 quiere decir que tenemos que obviamente obtener el vector unitario de b1 b1 unitario y sería obviamente el vector b1 entre su magnitud que en este caso ya calculamos y esto sería igual vector b1 tenemos 1,1,0,-1 entre raíz cuadrada de 3 que es lo que ya calculamos y esto es igual si yo coloco el vector tal cual sería 1 sobre raíz cuadrada de 3 coma 1 sobre raíz cuadrada de 3 coma 0 coma coma menos 1 coma 1 sobre raíz cuadrada de 3 y ese sería mi vector unitario ok el vector unitario de el vector 1 ok ahora como sé si el vector realmente es unitario porque se preguntarán bueno y si esto realmente no es la magnitud 1 les voy a resolver esa pequeña duda por aquí arriba como una operación adicional nada más voy a sacar del vector 1 unitario voy a sacar su magnitud que es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 1 sobre raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 0 elevado al cuadrado más 1 sobre raíz cuadrada de 3 también elevado al cuadrado si y que pasa cuando elevamos al cuadrado bueno 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1 pero la raíz cuadrada se va con el cuadrado entonces nos quedaría un tercio más lo mismo acá un tercio más 0 al cuadrado sigue siendo 0 y este sigue siendo 1 tercio bueno es menos pero al elevarlo al cuadrado se convierte en positivo y nos queda como 1 tercio si y que pasa cuando tenemos la suma de ese 1 tercio 1 tercio 1 tercio ah bueno pues tenemos 1 tercio más 1 tercio más 1 tercio raíz cuadrada de 3 tercios 3 entre 3 es igual a 1 y raíz cuadrada de 1 es igual a 1 y observen que entonces este vector es unitario ya tiene como magnitud igual a 1 sale para que los que tenían la duda bueno pues ahí ahí está ahora voy con el vector b2 para b2 que es igual a 1,0,1,1 obtenemos su magnitud tengo b2 magnitud igual nos quedaría raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado nuevamente 1 al cuadrado es 1 1 al cuadrado es 1 1 al cuadrado es 1 1 más 1 más 1 nos queda otra vez raíz de 3 y para este bueno pues hago exactamente lo mismo vector b2 unitario sería igual a el vector b2 entre la magnitud del vector b2 ya tengo la magnitud únicamente coloco el vector arriba que sería 1 0 1 1 entre raíz cuadrada de 3 y bueno pues igual nos quedaría el vector 1 sobre raíz cuadrada de 3 coma 0 coma 1 sobre raíz cuadrada de 3 coma 1 sobre raíz cuadrada de 3 y ese sería nuestro vector unitario 2 ya estos son ortonormales voy a borrar esto de acá y voy a hacer para el vector b3 que es igual a 1 coma menos 3 coma 1 coma menos 2 lo mismo voy a obtener su magnitud raíz cuadrada que es igual a raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 3 elevado al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado todo esto dentro de la raíz cuadrada de 1 al cuadrado que es 1 menos 3 al cuadrado que es 9 1 al cuadrado que es 1 y 4 que sería el menos 2 al cuadrado esto nos quedaría igual a la raíz cuadrada de 15 16 no son 15 si nos queda raíz cuadrada de 1 al cuadrado que es la raíz cuadrada de 15 y bueno pues esa sería la magnitud como estamos viendo como no es igual a 1 vamos a convertir ahora este vector en vector unitario nuevamente tengo vector 3 vector b3 perdón unitario le puse unitario será igual ese vector b3 entre su magnitud ok y pues tengo en este caso el vector que es 1 coma menos 3 coma 1 coma menos 2 entre raíz de 15 y este nos va a dar igual el vector 1 entre raíz de 15 coma coma menos 3 sobre raíz de 15 coma 1 entre raíz de 15 coma menos 2 entre raíz de 15 coma menos 2 entre raíz de 15 ese sería nuestro siguiente vector y no me va a caber la otra operación así que voy a continuar en voy a borrar y voy a continuar voy a borrar y voy a continuar vamos a borrar esto vamos a borrar esto A ver lo que son los vectores unitarios son los que estoy dejando entonces voy a tener este que es el vector 1 unitario voy a dejar de este lado que no estorben vector 1 unitario que es esto que tenemos por acá el vector 2 unitario es este de aquí el vector 3 unitario es esto de acá y nos quedaría ahora para el vector B4 que es igual menos 2,1,3, menos 1 obtenemos su magnitud nuevamente raíz cuadrada de menos 2 que se eleva al cuadrado más 1 que se eleva al cuadrado más 3 que se eleva al cuadrado más menos 1 que se eleva al cuadrado esto es igual raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado es 4 más 1 al cuadrado que es 1 más 3 al cuadrado que es 9 más menos 1 al cuadrado que es 1 y este nos queda otra vez también como raíz de 15 raíz cuadrada de 15 entonces lo que hacemos es convertirlo en unitario el vector B4 unitario 4 unitario es igual el vector B4 entre su magnitud que ya calculamos y esto sería igual tengo el vector menos 2,1,3 coma menos 1 entre el vector bueno es la magnitud del vector que es raíz de 15 entonces este nos quedaría como vector y bueno lo voy a poner ya por acá para que nos quede espacio para lo demás nos quedaría menos 2 sobre raíz de 15 coma 1 sobre raíz de 15 coma 3 sobre raíz de 15 y menos 1 sobre raíz de 15 y estos son ya digamos los cuatro vectores ortonormales ok si ustedes recuerdan bueno pues hacíamos un proceso de ortonormalización ya tengo los cuatro vectores ortonormales ahora una vez que ya tengo los cuatro vectores ortonormales ¿qué nos falta? bueno pues tenemos que hacer el producto a punto de el vector V que nos están dando aquí arriba por cada uno de los vectores ortonormales para obtener obviamente las coordenadas el vector de coordenadas en la base ¿sí? entonces voy a tener el vector en la base que va a ser igual y voy a comenzar desde acá arriba tengo el vector 3,6 coma menos 3,6 producto punto con el primer vector unitario 1 sobre raíz de 3 coma 1 sobre raíz de 3 coma 0 coma menos 1 sobre raíz de 3 ok si sacamos esto bueno 3 por 1 sobre raíz de 3 nos queda 3 sobre raíz de 3 más 6 por 1 sobre raíz de 3 tenemos 6 entre raíz de 3 más menos 3 por 0 nos da 0 más 6 por menos 1 sobre raíz de 3 nos quedaría menos 6 entonces aquí no sería más sería menos menos 6 sobre raíz de 3 ok obviamente tenemos aquí este 3 raíz de 3 perdón 6 raíz de 3 menos 6 raíz de 3 se van a ir y nos quedaría únicamente este 3 sobre raíz de 3 que sucede lo mismo que les mostraba cuando era 2 sobre raíz de 2 esto nos va a quedar como raíz cuadrada de 3 las operaciones ya las di en 1 o 2 videos anteriores los pueden revisar esto nos queda como raíz cuadrada de 3 ok ahora la siguiente operación sería el mismo vector 3 6 menos 3 6 producto punto con el siguiente vector ortonormalizado 1 sobre raíz de 3 1 sobre raíz de 3 0 coma 1 sobre raíz de 3 coma 1 sobre raíz de 3 este es igual nuevamente 3 por 1 sobre raíz de 3 nos queda 3 sobre raíz de 3 más 6 por 0 que nos da 0 más menos 3 por 1 sobre raíz de 3 nos queda menos 3 sobre raíz de 3 y 6 por 1 sobre raíz de 3 nos quedaría 6 sobre raíz de 3 esto nos quedaría igual este y este se irían nos quedaría 6 sobre raíz de 3 y ahorita para que vean como solucionar esto voy a hacer aquí arriba 6 sobre raíz de 3 como le hacemos bueno este ya saben que sube al numerador como exponente negativo entonces puede ser 6 por 3 a la menos un medio luego este 6 lo podemos descomponer en 2 por 3 por ejemplo entonces tendría 2 por 3 por 3 a la menos un medio entonces tengo 3 a la 1 y 3 a la menos un medio lo que hace que nos quede 2 por 3 a la un medio es decir 2 por raíz cuadrada de 3 eso es lo que iría aquí 2 por raíz cuadrada de 3 ¿sale? ahora tengo que hacer la otra operación que sería 3,6 coma menos 3,6 producto punto con el siguiente vector que es v3 que tenemos 1 coma menos 3 perdón si es el vector 3 pero el unitario es decir este que tenemos acá 1 sobre raíz de 15 coma menos 3 sobre raíz de 15 coma 1 sobre raíz raíz de 15 coma menos 2 sobre raíz de 15 en producto punto entonces tenemos 3 por 1 sobre raíz de 15 nos queda 3 sobre raíz de 15 más 6 por menos 3 sobre raíz de 15 6 por 3 bueno son primero es negativo 6 por menos más por menos es menos quedaría menos 6 por 3 son 18 sobre raíz de 15 luego tenemos menos 3 por 1 sobre raíz de 15 nos quedaría menos 3 sobre raíz de 15 y tenemos a lo último más por menos menos otra vez 6 por 2 sobre raíz de 15 son 12 sobre raíz de 15 ok entonces tenemos aquí podemos hacer una operación directa ya que todos son el mismo denominador raíz de 15 podemos sumar 3 menos 18 menos 3 menos 12 son menos 30 30 ajá menos 30 sobre raíz de 15 que esto también se puede trabajar lo voy a hacer aquí aunque lo voy a borrar para no quitar más espacio pero para que vean cómo trabajarlo bueno pues tendríamos si yo tengo menos 30 por 15 elevado a la menos un medio esto sería igual el menos 30 lo podemos descomponer en 2 por 15 o bueno menos 2 multiplicado por 15 multiplicado por 15 a la menos un medio si nuevamente esto es 15 a la 1 y por 15 a la menos un medio se suman los exponentes 1 menos un medio nos queda un medio y nos quedaría 2 por 15 elevado a un medio lo que da como resultado 2 raíz cuadrada de 15 que eso es lo que iría aquí 2 raíz cuadrada de 15 ok entonces esto lo quito para que no tengamos pérdida de más espacio la pantalla es pequeña y nos falta la última operación que consiste en nuevamente el mismo vector 3 6 coma menos 3 coma 6 producto punto con el último vector unitario que es menos 2 falta un paréntesis aquí menos 2 sobre raíz cuadrada de 15 coma 1 sobre raíz cuadrada de 15 coma 3 sobre raíz cuadrada de 15 coma menos 1 sobre raíz cuadrada de 15 ok producto punto más por menos va a dar menos 3 por 2 sobre raíz cuadrada de 15 son 6 sobre raíz cuadrada de 15 más 6 por 1 sobre raíz cuadrada de 15 tenemos 6 raíz cuadrada de 15 luego tenemos más por menos va a dar menos 3 por 3 sobre raíz cuadrada de 15 nos queda 9 sobre raíz cuadrada de 15 el siguiente sería más por menos también nos queda menos 6 por 1 sobre raíz cuadrada de 15 nos queda 6 sobre raíz cuadrada de 15 ok se suman solo que podemos simplificar porque este es positivo y es bueno este es negativo y este es positivo se van nos quedaría menos 9 menos 6 raíz cuadrada de 15 y lo mismo menos 9 menos 6 nos queda menos 15 sobre raíz cuadrada de 15 ok que si hacemos las superaciones nuevamente tengo menos 15 que multiplica a 15 elevado a la menos un medio este es a la 1 como está en producto es la misma base 15 y 15 entonces tendríamos 1 menos un medio nos queda igual menos 15 15 a la 1 medio note que el menos lo estoy poniendo fuera no está dentro de la raíz entonces esto sería menos raíz cuadrada de 15 ese sería el resultado de este ok ahora pues ya tenemos nuestra base nuevamente esta bueno pues es igual esta fue la la matriz que generamos para obtener los resultados que son este que tenemos aquí este que tenemos acá este de acá y este de acá entonces el vector de coordenadas en la base quedaría dado por raíz de 3 bueno raíz cuadrada de 3 coma 2 raíz cuadrada de 3 coma 2 raíz cuadrada de 15 coma y menos raíz de 15 ese sería nuestro vector de coordenadas espero les haya salido igual en caso de que no bueno pues nada más verificar cuáles son los detalles ok eso es todo por este video nos vemos hasta la próxima